Tiferet, Colegio Atid, Coreografía, Tamar Shaoli Levi, Arreglos Musicales, Daniel Potpilevitz, Iluminación, Jonathan Mendelsberg, Orenu. Tras la expulsión de los judíos de España, muchos llegaron a Turquía, practicaron su religión, costumbres, idioma y expandieron su luz. Celebremos la luz del pueblo judío que nos guía. Picurín Folclórica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.